No soy Calderón, dice el narcopresidente Amblo. Pues no. Y puede por eso dormir tranquilo Felipe Calderón. Porque, aun con el error de salvar a tu hoy narcosecretario, Lázaro Cárdenas Batel, nieto del criminal Lázaro Cárdenas del Río, traidor a la patria, al servicio de Roosevelt, el peor presidente de la historia de Estados Unidos, no fue Calderón quien liberó a Ovidio y ocultó masacres de militares a manos del crimen organizado para no proceder en su contra. No fue Calderón quien visitaba a la mamá del Chapo Guzmán y a toda la familia de criminales. No fue quien visitó siete veces Badiraguato, sede del cártel de Sinaloa. No fue Calderón quien decía, señor Guzmán, no Chapo, más respeto. No fue Calderón quien hoy sabemos nos llega por todos los testimonios que recibió su campaña dinero del cártel de Sinaloa o Losetas. No fue Calderón quien con sus hijos se roba más de dos billones de pesos con estafas como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, Wolmeca, entre otros. Calderón fue mejor presidente que tú. Por lo visto, por tu edad, a ti solo te queda hacerte el loco o el ignorante y fingir demencia senil para no terminar en prisión. Con todo mundo te has peleado, menos con los narcotraficantes y todavía te preguntas ¿por qué me dicen Narcopresidente AMLO? Das contratos millonarios a militares ligados al narcotráfico y todavía te preguntas ¿por qué? ¿por qué te llaman Narcopresidente? Ordenaste liberar al Narcosecretario Cienfuegos, mazón del rito escocés antiguo y aceptado, y te preguntas ¿por qué me llaman Narcopresidente AMLO? Te burlas de las masacres de los narcos y te parece cosa trivial el asesinato de los candidatos del PAN y tu partido en Marabatío, Michoacán y todavía te preguntas ¿por qué te llaman Narcopresidente AMLO? Tienes más de 180 mil asesinatos entre 80 y 100 asesinatos diarios y te preguntas ¿por qué te llaman Narcopresidente AMLO? Estás acabado. Al menos ante los ojos de las personas de bien como yo, estás arruinado y a tus turbas me las cargo yo junto con otros compañeros. Y tus votos y tus acarreados también me los paso por el arco del triunfo. Es gentuza que no cuenta ni sirve para nada en la vida. Las mayorías compuestas de idiotas nunca han hecho cambios importantes en la historia de la humanidad. Y si estamos dispuestos a vivir por lo que creemos, también estamos dispuestos a morir. Somos extremistas en lo que creemos. Pero de nosotros no te vas a burlar. Narcopresidente AMLO. En el mundo, los verdaderos revolucionarios, hemos sido y somos los católicos, no los comunistas. Nosotros hemos derrocado gobiernos y hemos acabado con la vida de tiranos como tú. Hemos cortado la cabeza de la serpiente y hecho justicia. Nosotros somos la sal del mundo, la luz del mundo, astutos como las serpientes y blancos como las palomas. Tenemos la autoridad divina para actuar. No tu estúpida autoridad inmoral para delinquir que significa simplemente la ignorancia o la impotencia del pueblo mexicano a resistirse a tus robos y asesinatos, que algunos ni los conocen. Tenemos permiso divino para actuar conforme a los mandamientos del Dios único. Nada ni nadie nos va a parar, a pesar de que ya sabemos que ordenas espionaje contra civiles indefensos e inicias procesos legales ociosos y represivos contra inocentes como Loret. Cada uno de nosotros vale por mil. Y fuera de las redes en las que te ocultas, fuera de tus espejismos, no tienes con qué resistirnos. Unidos somos más y más fuertes que tú. Somos la aplastante mayoría que te reprocha que solo eres presidente por acción del narcotráfico y con ayuda de un corrupto como Peña Nieto.